Mi celebración de cumpleaños Ok, esperen Aquí es donde voy a hacer un corte, así que ahorita voy a decir algo así súper rápido Para marcar el... que aquí debo de hacer un corte cuando se resube el directo Entonces ahí va Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, les habla su amigo Kiktos1912 Y son ustedes bienvenidos al episodio número 112 de Animal Crossing New Horizons Una vida en Yamarukin Pues bueno gente, hoy nos hemos reunido en un... En un... En un... En un este... Control, ¿por qué no agarras? Hola Hola Nos hemos reunido hoy en un día muy especial Ahí está En un día muy especial Y esto se debe a que pues bueno Tal y como Canelita mi amor ahorita lo va a decir Pues... Bueno Vamos a ver qué tiene que decir Canelita mi amor primero Así que esposa mía, buenas noches Bienvenidos a todos los que van llegando chicos En un... Es que me agarró el control erróneo No me reconocí el control porque estaba el control de Gamecube porque andaba jugando Smash Pero bueno Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a ver qué dice Qué dice Canelita Ahí todos en un... Su suéter está precioso Ay Canelita mi amor te ves preciosa con ese suéter Buenas noches residentes Son las 21.41 del martes 29 de diciembre del 2020 Hoy celebramos el cumpleaños de la superestrella de nuestra isla Kiktos 1912 ¡Yay! ¡Muchas felicidades! ¡Yupi y hija! ¡Yupi! A veces me preocupa mi salud mental Y se dan cuenta gente como rompimos récord Hicimos 37 minutos sin ningún fail Somos un fracaso No podemos irnos sin ningún fail Ay feliz cumpleaños de nuevo Y todos en un... Creo que esa va a ser... Esa va a ser la... La frase del directo En un... Ay no, no, no En serio En un... Pues esto es todo por hoy Disfruten de la isla residentes A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo es la celebración de cumpleaños Aquí en Yamarukin ¡Oh! ¡Antonio! ¡Oh! Tengo un pinche sueño Ahí está ¡Oh! ¡Precioso el Kik 2000! ¡Eh chamo! ¡Oh! 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 ¡Antonio! ¡Eh chamoy! Te estábamos esperando No preguntes Y sígueme Ah bueno Para saber A ver Vamos a ver A dónde nos lleva Antonio A ver Vamos a ver ¡Oh! ¡Me va a llevar a su casita! ¡Ja, ja, ja! Lo siento En un ¡Ja, ja, ja! Kik nació en un ¡Oh! ¡Mis vecinos favoritos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Antonio Anacarda y Felina! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios! ¡Qué precioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es Anacarda Antoni y Felina Mi top 3 Así ¡Mi top 3! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice Steel Si no es la capturadora ¿Es la música O el control O el kick? Y dice el Mario Un milagro Dice Yo chequeme Ay la emoción Y pensé que lo Recibiría Anacarda Chale No está tosta queque Dice Dark Mis oídos, güey Dice Lucas Güey No, se falta el megagrito Lo siento, lo siento La emoción A ver, vamos a leer Los diálogos ¡Yupi, yuha! ¡Yupi! Sorprendido Pues así te ves Pues la verdad es que Traigo lentes de sol Antonio ¿Cómo es que me voy a ver? ¿Cómo vas a ver Si tengo los lentes de sol Retrasado? Pero bueno Queríamos celebrar juntos Tu cumple Así que Preparamos esto En secreto Fufufi Estos animales Son tan tiernos ¿En serio? Dice Toby Pogu Dice Lucas Me debes unos oídos nuevos Dice Yoshihime Tony Gamer Te enseñó A hacer bien Gritón Aprendí del mejor Maestro Seguro que estuviste Practicando Ese entrenamiento Pulmonar Que te recomendé Bueno Así que Lúcete Colócate del pastel Y sopla Oh Sopla las velas Pero oprimiéndola A ver Oh Acércate al pastel Y oprime Y sopla Como si no hubieron Mañana Tú Tú Dice Franco Antes Oh qué lindo Antonio Después Antonio Retrasado Dice el Cairon Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos A ti A ti Cumpleaños Feliz Kik 1912 Que los cumplas Feliz Feliz Dice Brian Kik ¿Por qué le dijiste Idiota Antonio? Se me cayó un ídolo No es también para que hablemos Así este Brian Cuellar A ver qué dice Felina Me encanta la luz De las velitas Pero no puede durar Para siempre Así que Toma aire Y oprimea Para apagar la superstar Ok Ya que estamos aquí Vamos a poner Las mañanitas Vamos a cantar Así como que las mañanitas Improvisadas Porque las mañanitas Si tienen copyright Y ya saben que a mí O sea no monetizo los videos Me da igual Pero no quiero que me bloqueen el video Así que Porque si me bloqueen el video Ya no puedo hacer los cortes Entonces Vamos a cantarnos Las mañanitas Así que chavos Los quiero a todos En el chat Escribiendo las mañanitas O escribiendo No sé Hay que spamear Un emoji Hay que spamear Un emoji Ah ¿Qué spamearemos? ¿Qué spamearemos? Hay que spamear Un pastel de cumpleaños Va a estar en inglés ¿En serio? Vamos a spamear Este emoji ¿Les parece bien? Así que gente En lo que me canto Las mañanitas Así bien Forever Alone Uy una vela Este Necesito Me gustaría que Que spameen Que spameen Pues esto Estos emojis Este emoji Si quieren Si no No están obligados Ya están grandes Pero bueno Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos A ti Despierta Kiktos 1912 De Yamarukin Despierta Mira Que ya amaneció Y a los pajarillos Cantan La luna Ya Se Metió Ya sé que no va así Pero bueno Que linda Está la mañana En que Vengo A saludarte Venimos Todos Con gusto Y placer A felicitarte El día En que Tu naciste Nacieron Todas Las flores Y en la Fila Del bautismo Cantaron Los ruis Señores Ya viene Amaneciendo Y a la Luz Del día Nos dio Levantate De Mañana Mira Que ya Amaneció Un aplauso Para el Kiktos 1912 De Yamarukin Mira Que tu top 3 De vecinos Favoritos Te está festejando Antonio Anacarda Y Felina No Faltó esta Faltó esta Pero Kikt no te muevas Por dios Fotografía Parker Fotografía Fotografía Ahí está No Que bonito Que bonito La neta Y muchísimas gracias Chicos A todos los que comentaron Los pasteles Miren eso Que bonito Vi que Muncio Escribió algo Tum 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 Dice Dark Es tu cumpleaños Que seas muy feliz Y todos Te deseamos Que te crezca La nariz Este güey Hasta con Ron Re quinto De guitarra Que puso Munce Y placer A felicitarte Que bonito Chicos Que bonito Ok Kiktos 1912 De Yamarukin Sopla tus velitas Por favor Yo también Las voy a soplar Porque O sea En mi familia Me obsequiaron Un pastel Pero Olvidamos las velas Entonces Voy a soplar La velita Que aquí Con ustedes Así que va Si Bajen el volumen Por si las dudas No me gustaría Que oigan Ruidos extraños En sus oídos Así que Ahí va Una Dos Tres Ay tengo Que mantener El botón Apresionado En serio Yo como Retrasado Soplándole A las velitas Para nada A ver va Una Dos Tres Eh No me deja No me deja Pero No me dejan pasar No me deja A ver A ver Va de nuevo Por dios Juego Coopera Ok Va Ya estoy enfrente Ok va Una Dos Tres No me deja Que pedo Una Dos Tres Aquí se nota Que fui asmático Y no puedo soplar Por mucho tiempo A ver Por dios ¿Quieres soplar Las velitas Juego? A ver va Una Dos Tres No me deja ¿Qué sucede? A ver De arriba ¿Será de aquí? Tony Gamer Ayúdame ¿Por qué no agarra? A ver va Una Dos Tres Seguro que estás apretando A Si estoy apretando A Se los juro Oiga De hecho ya A ver Espérenme A ver Espérenme Espérenme ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nomás que se subloqueó El juego A ver va Una Dos Ah Es que estoy en el modo Cámara Cámara Aquí Ay Serás idiota Serás imbécil Entré al modo fotografía Parker Por eso no me dejaba soplar Las velitas Ay no puede ser Seré imbécil Seré imbécil Lo que hay Ahora sí va Una Dos Tres Yupi 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 Sí señor No te faltó ni una Un trabajo de Medalla de oro Y ahora Llegó el momento De darte Oh Oh Me ganaron un obsequio 300 de IQ Dice Lucas Naciste bien Pero bien animal Por eso vivo en una isla De animalitos Este Lucas Dice el Tony Gebera Ja 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 Tenías que ser tú No me di cuenta No me acordé Ja 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 Ay Dios mío En serio que dan ganas De golpearte Ja 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 Te viene imbécil A ver Dice Y ahora llegó el momento De darte tu regalo A ver ¿Cuál va a ser mi regalo? Lo escogimos entre todos Esperemos que te guste Campeón A ver ¿Qué me escogieron? Feliz cumple Chamoy Oh Mi regalo Ah Tengo otro regalo Para ti Espera un segundo Ya te lo traigo A ver Ah cabrón Ay Una piñata Ja 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 Oh Es una piñata No Qué precioso Ja 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 No Qué bruto Póngale cero Dice Yoshihabe Dice Stine Algún día habrá directos Sin fails Yo creo que no Dice Tony Kiko apártame un cupcake Dice Munse Treinta minutos Soplando unas velas Genial Dice Brian Kik te quiero Aunque tengas fails Yo también los quiero El chavo estaría orgulloso Por ti Dice Franco Ay coño Me dieron un regalo Fíjate chamoy Esa piñata de ahí La decimos entre todos Para que la destroces Ah bueno Ja ja Voy a destruir Su tiempo de esfuerzo Y su cariño Que le pusieron a esta piñata Brutal ¿No? Oh Brutal Ja 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 Dijo la frase Wey Ja 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 Brutal Brutal Ja 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 Ay esperen Esperen A ver si no colapsa El directo Pero tengo que Tengo que buscar Esa imagen Ja 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 Ay no 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 En serio Qué divertido Está haciendo esto Ja 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 Está divertido Este directo Está haciendo lo máximo Ja 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 No puedo con esto Ja 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 Ay por Dios Ay me duele Me duele la cara De tanto estarme riendo Ay 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 por Dios A ver Espere Lo siento Tengo que agregar Tengo que agregar La imagen Materiales Es aquí Es acá Es acá Y aquí está Ja 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 Brutal Ja 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 Ay por Dios Ay por Dios Ja 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 No no Es que yo ya no puedo Es que yo ya no puedo Con esto Ja 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 Ay por Dios Ja 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 Ah lo ha dicho Ja 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 Ok, va A mí se me ocurrió que podíamos ponerle fuegos artificiales adentro Uy, va a explotar la casa Pero la gente pensó que eso sería demasiado peligroso Qué poco sentido de la aventura tienen Aún así quedó mastodontica Allá adentro hay un regalo Así que usa esto y tus bíceps y dale con todo Oh, un palito Avísame cuando tengas ganas de machucar a esa piñata máquina Fiero pariente A ver, vamos a ponernos Vamos a ponernos pues el palito de piñata Ah, no lo tengo acá ¿Qué onda? Me acaban de mandar una imagen Es la contraparte del meme de brutal Ok, gente, preparen sus cantos Porque vamos a cantar las mañanitas Vamos a cantar las piñatitas con el Antonio Romper piñatas es lo máximo Yo pensé que decir es lo máximo Esto es un arte que requiere años de entrenamiento Pero no tenemos tiempo Así que presta atención a un experto en el tema como yo No basta con darle un par de toquecitos Hay que darle con todo y su cara de furioso Toma, toma, toma Me recordó al meme de Pokémon Toma, niño estúpido Pero bueno, ¿están listos, chicos? Le tienes que dar como si te jugaras El título de campeón de lucha libre interinsula Bueno, ahora que ya compartí todo lo que se debe Sobre este refinado de arte Vamos a la obra Primero ponte debajo de la piñata ¿Ok? Uy, ahí va, ahí va, ahí va Cuando yo diga ya Oprimea repetidamente lo más rápido que puedas Para hacer como te dije En serio, vaya, vaya, vaya a romper la piñata Qué precioso está esto ¿Qué crees que puedes? Pues, vamos ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Destrúyela! ¡Esfuérzate a la carga! ¡Rómpela! Esto está siendo divertidísimo Ok, va Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Batea! Sin piedad Eres la estrella ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Y me reí bastante Dale con la silla Mucha violencia ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por Dios! Perdón, Munse Te rompí los oídos Lo siento Dice Yoshiheme Mis estudios piñatología Están dando frutos ¡Ay, por Dios! Dice el Brian Negumi Explosión Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino ¡Órale! ¡Ya rómpete! Todavía no se rompe ¿En serio? No, ma, pues Con todo Dice el Anacarda ¡Échale músculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale músculo! ¡Échale músculo! ¿Por qué échale músculo? ¿Por qué me dice Échale músculo? ¡Ja, ja! Échale músculo Písala Destruye la madrera La aplástala Insúltala Ya te llegó la hora Piñata Dice Munse Caballero No sea malo No sea malo No le péguele a su mujer Su mujer es la piñata La piñata ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora soy un machista O opresor ¡Toma! ¡Ja, ja! Sin piedad Dice el Anacarda Esfuérzate Destrúyela ¡Oh, Dios mío! Lo machácala Destrózala ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere, piñata estúpida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por Dios! ¡Ja, ja, ja! Lo lograste La rompiste ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! Y como vencedor De piñatas que eres Me volví campeón De la PPA ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche piñata puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Puñetera! ¡Ja, ja, ja! Tu recompensa Es un montón De pastelitos De cumpleaños ¡Yay! Lo que siempre quise Aquí tienes Un generoso montón De pastelitos De cumpleaños Me parece Que se me fue Un poco la mano Haciendo pastelitos Para meter en la piñata No hace falta Que te los comas A todos Empachado No me sirves Como rival Así que a lo mejor Es buena idea Compartir las miles De victorias Con los demás ¿No te parece? Hiciste un trabajo Digno Del mejor atleta La piñata No tiene ninguna Oportunidad Contra ti Pues obvio No, güey Dice Toby Machea Como si estuvieras Jugando con Terry Dice Monse Echale los cupcakes Dice Tony Por eso los videojuegos Te hacen violento Imagínate cuando Siembras frutas En Animal Crossing Dice Tony Gamer Yo quiero uno Kik Vale Yo te lo mando Te mando un cupcake Bueno Feliz cumple Chamoy ¿Cómo andas fiera? ¿Te gustó la sorpresa? Todo el mundo ayudó Para organizarla Ahora A relajarse Y a disfrutar Oh 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 Sus pasitos de Heidi Oh 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 Esta es una referencia A la serie de Animal Crossing New Horizons Así que si no la han visto Vayan a ver la serie Que está bien cagada Oh 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 Dice Monse Yo también Dice Yoshi Gamer A mí me prometieron dulces No panques Me siento estafado Dice Monse Y los cacahuates Y los tejocotes Y las mandarinas ¿Dónde está la fruta De la piñata? Aunque eso Esa fruta acá Solo se ponen Las de Día de Muertos Monse Dice Nekurama Sigo diciendo Que el regalo De la foto de Canela En paños mejores Es mejor para Kika Este Nekurama Dice el Brian Cuellar Bueno voy a repartir Los pasteles Papeles Ok Kika Aquí tienes tu pedazo Todos Sirvanse su pedazo De pastel Dice Tony Gamer Cuidado Que si te sales Acaba la fiesta Si me lo imaginaba A ver Vamos a hablar Con Anacarda A ver Que me tiene que decir Anacarda Anacarda Me la estoy pasando bomba Tú también Es lo único Que importa hoy Ok Anacarda Que más me tienes que decir Que bien te sienta Cumplir años Guapurasa Uy La Anacarda me dijo Guapurasa Oye Anacarda Que ahora sales Por el par No no es cierto Mi amor En este juego Yo diría que es Felina Estoy entre Felina Y Vesta Hasta se te nota Un aire más Atómico Que de costumbre Ok Felina Tienes algo que decir Me emociono Con solo ver La decoración De las fiestas De cumple Yo me emociono Con ver tu moñito Está perfectamente Colgado Como debe de ser Feliz cumple Superstar Y que tengas Un año Super horroroso Esa línea Me sonó Tan Tan Alguien Deseándome Un cumpleaños Super horroroso Que tengas Un año Super horroroso Gracias Nunca nadie Se había preocupado Tanto por mi Felina Dice Munse Que yo cada año Nuevo agarro Los cacahuates Que nadie quiere Dice Yoshi G ¿Me tienes gelatina? Espero que sea de Jerez No me gusta la Jerez Y la sidra ¿Dónde está? Agarra un pastel Dice el franco Dice Tony Gamer A Canalita Se le ha roto El corazón Después de escuchar Lo que dijo el Kik En el mundo De la farándula Desear mala suerte Sirve para dar Buena suerte ¿Sabes, amigui? Es un poco raro Pero también De lo más glamuroso Oh, glamour Gracias, Felina A ver Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice Felina? ¿Tú sabes desde cuándo Se ponen velitas En los pasteles? ¿A quién se le ocurriría Un pastel Estaría más bonito En llamas? Sí, güey Digo esa morra Quítate, quítate En la cara Quiero hablar con Antonio A ver, Antonio ¿Qué me tienes que hablar De los triglicéridos? Dice Nekurama Felina Parece una más mil Me la quedo Una mil Pero están todas planas Nekurama Dice Brian ¿Tienes un Para cambiarlo Por un like? Este, híjole Creo que no, compadre Dice el Brian Coya Soy un cacahuate Dice el Diego Ve a ver ¿Qué te dice el Totaqueque? Dice Franco No te hagas, Tony En tu cumpleaños Te andaban coqueteando ¿Qué? ¿Te sorprendió La fiesta De sorpresa Que te preparamos? Todo el mundo Sacrificó Horas de sueño Y de ejercicio Para que fuera El cumpleaños Perfecto Me la Me la Me la pasé Muy chido Fíjense Par de tríos De animalitos Estúpidos Me la pasé Increíble Con ustedes tres Pero lo hicieron Con gusto Porque les caes Brutal Lo siento Lo siento Lo siento Gente Tenemos una nueva Regla de oro Hay una nueva Regla en este canal Brutal Pero lo hicieron Porque les caes Brutal a todos Si queríamos Darte una Sorpresota De hecho Todavía Seguimos Súper Emocionados Me alegro Mucho De que Seas Mi rival Porque Yo respeto Mucho A todos Mis rivales Y si hoy Es un día Es un día especial Para ti Y para mí También O Miren Ahora soy Rival de Antonio Quien lo dijera No pude evitar Fijarme en tus bíceps Mientras le dabas A la piñata Ey Oye Antonio ¿Qué pasó Me gusta Alguien Así que Antonio Por favor No lo digas Enfrente de mi crush ¿Quieres? Antonio Compórtate ¿Qué tono Muscular Tienes Seguro Que últimamente Has estado Entrenando Al máximo ¿Verdad? No realmente Pero gracias Dice Dice Nekurama No es que Está en plana Solo son Efectos De cámara Dice Tony Gamer Cabriola Se me insinuó Dice Tony Gamer Y pensar Que esto No se hubiera Celebrado Si Kik No hubiese Quitado La cámara Brutal Casi No se celebra Porque el imbécil No le quitó La cámara Del nucófono A ver Anacarda ¿Qué me tienes Que decir? No es por Tirarte flores Ni nada Pero también Echo una mano Con la decoración Del jolgorio Te lo menciono En caso de que Te estuvieras Preguntando ¿Por qué Había quedado Tan bien? Ah bueno Anacarda Sale Te me cuidas Me la estoy Pasando bomba A tú también Es lo único Que importa Hoy A ver Felina ¿Tú me vas A decir algo más? La pasé Super genial Superstar Me encanta Ver a todos Mis amigos En sus Cumples Ok Gracias chicos Pues creo que Esto fue todo ¿No? Que joto Está el Antonio Shippa Antonio Cross Kick Antonio Que tono muscular Eres Todos No me quiero ir Pero me tengo que ir Porque te vamos a pasar Con nuestro siguiente juego Así que chicos Antonio Felina Y Anacarda Muchísimas gracias Por haberme celebrado El cumple Son lo máximo Ya te vas Todo el mundo La pasó genial Celebrando tu cumpleaños El año que viene Lo repetimos Y era Muchas gracias Que bonito Que bonita celebración De cumpleaños Que bonita celebración De cumpleaños Yapi Feliz cumpleaños a mi No hay nada mejor Que celebrar en compañía ¿Ah? Y ya Me van a regresar A mi casa Ah sí Me regresaron A mi casa Está sonando Mi teléfono O no Está sonando Mi teléfono A ver A ver Vamos a ver ¿Quién me está Marcando? Hola Soy Tendo Te llamo De Mininook Te hicimos una transferencia De 408 vallas Porque Porque Lo habías dejado En el buzón De compraventa Idiota ¿Qué no te acuerdas? Es Canelita Contéstale Güey Le voy a contestar Es Canelita Mi amor Mi amor ¿Eres tú? Oh sí Sí es Sí es Mi amor A ver Gracias por hacer este servicio Esperamos verte pronto En la tienda Perfecto Y ahí está chicos Pues esta fue La celebración De cumpleaños En Animal Crossing New Horizons Una vida Vamos a ver ¿Qué me regalaron? ¿Cuál fue mi Regalo de cumpleaños? Pero voy a Oh Dios mío Ay cucarachas Ah Kiktos 1912 Mátalas Mátalas Ay cucarachas Ay no sé Por qué grito Como imbécil Pero bueno ¿Ya? ¿Ya? Creo que ya Ok Voy a poner mi Regalo de cumpleaños Abajo No quiere cambiarse A TLC El joven Dice Yoshi Es en Nintendo World Comprándote Los 100 pesos Que te presto Para las papas Y el Chesco Dice el Dark Phoenix Revisa tu buzón A ver Voy a revisar Mi buzón Pero antes Vamos a abrir Mi regalo de cumpleaños Aquí está Regalo de cumpleaños Abrir Y es Oh Pared de fiestas Pero esperen Cucaracha A ver Vamos a poner Pared de fiestas Poner en pared Oh Oh Qué bonito Oh Está precioso Estoy haciendo spoilers De la serie Pero me vale madres Oh Está precioso Mira eso Por Dios Qué bonito Y aquí voy a poner Los cupcakes Dejar aquí Y aquí están Mis cupcakes Nada mal Ok Me dijo el Dark Phoenix Que vaya al buzón Dice el Brian Cuellar Kick La cucaracha Solo quería decirte Un feliz cumpleaños Está buena tu música De elevador Danis Pero yo no soy Danis Diego Soy Kick Mucho gusto Aquí están Los vecinos Se acuerdan Del episodio Número 99 Aquí están Todos los cuadros Mis vecinos Son lo máximo Dice el Brian Kick La cucaracha Solo quería decirte Feliz cumpleaños Dice el Brian Cuellar Alerta de spoilers Alerta de spoilers A ver Voy a ver El buzón A ver Vamos al buzón Pues A ver Tenemos en el buzón A la bestia Tengo un chingo De regalos A ver Necesito ver Cuáles Cuáles son De ahorita Y cuáles son Antiguos A ver Hay dos mensajes Tuyos Tony Gamer Cuál es antiguo Y cuál es nuevo Porque Hay mensajes De serie Y no los puedo Abrir ahorita Porque los voy a hacer En la serie Entonces necesito Necesito tu ayuda Tony Gamer Dice el Yoji M La cucaracha La cucaracha Ya no puede terminar Digo ya no puede Caminar Ya no puede terminar Este wey A ver Estoy esperando A que Tony Me diga Qué mensajes Son antiguos Y cuáles Son de recientes Porque hay dos Mensajes del Tony Está Tony Tony Gris Y está Tony Tony Rosado Entonces necesito Ver cuál Tony Abro O los dos Tony Gamer Bienvenido Bienvenido al capítulo Número 1005 Mi cumpleaños Dice Yoshi Me lo puse adrede Para que no me bloqueen El comentario Dice Dunkley Oye Kik Hoy no vas a Hoy no va a ver El Eeeo Al rato hacemos Eeeo Por cierto Bienvenido Dunkley Dice Brian Kik Tengo una Nesh Nesh Y soy feliz Dice Yoshi Hime Ya no puedes Terminar De ensuciar Tu casa O de asustar A tu jefa Las dos Cosas Estoy viendo Que Tony Me diga Cuál abro Cuál de los dos Porque No quiero Spoiler la serie O ya abro los dos Qué dicen Si no Tony No me dice Hago lo que Ustedes me digan Abro los dos O abro el de mamá Yo digo Que este va a ser De cumpleaños Dice Luis Bueno yo me retiro No sin antes Decirte Kik Feliz cumpleaños Ya me dio sed Chavos Cámara Tony Gamer Cámara Tony Gamer Si no me dice El Tony Gamer Yo creo que abro Los dos De Tony 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 Cámara Tony Dice el Brian Cuellar Kik Yo te espero La mente del Tony Creo que el Tony No está Pues ya Vamos a abrir los dos Tony se la perdió A ver Vamos a abrir este primero Qué dice Estimado Kiktos 1912 El tiempo se acaba Bob Esponja Espera Sujeto equivocado Nos vemos Tony Gamer A ver Vamos a ver Qué mandó El Tony Gamer Y tenemos acá Otro regalo De Tony Que dice Happy Halloween Nos vemos Tony Dice el Tony Aquí ando Qué pasó No ya No ya no quiero No se acaba de dejar Mi celular Este te quería preguntar Cuál de tus correos Sabría Y cuál de los dos Dejaba para la serie Pero nunca contestaste Así que ya abrí Los dos Tony Gamer Y vamos a abrir El de mamá Creo que el de mamá Va a ser de cumpleaños Mi chiquitín Kik 2912 Te acuerdas del día En el que nos conocimos Ya sé que no Pues cámara jefa Si no me acuerdo Ni de cuando Ni de lo que desayuné hoy Menos me voy a andar Acordando de cuando Nos conocimos Jefa Cámara Pero yo sí Mi bebé Fue un día tan especial Como este Y por eso hay que celebrarlo Felicidades en tu día Mamá A ver A ver Que me dio la mamá Cámara jefa Que me diste Pastel Oh pastel casero de mamá Vamos a ver Dice el Tony Perdón Ni hablaron No No te preocupes Dice Nekuramisi ¿Dejamos el buzón? Se cayó el celular Yay Abre los dos NTP Ok Ya los abrí Tony Gamer Ya se cayó el celular De nuevo No En el directo Es la primera vez Que se nos cae Tony Gamer Digo Yoshi Gamer Pero bueno Aquí van los muebles de mamá Entonces voy a poner acá Lo que vendría siendo Pues el pastel de mamá Pastel casero de mamá Ahí está Oh Miren A ver Fotografía Parker Necesito Necesito Eso ¿Qué es eso? Es un furro Es un furro Bueno Ese soy yo Miren Que precioso Que precioso Estoy bien fachero Pero estoy precioso Y fuera de juego Así estoy en la vida real O sea Si un día nos quedamos de ver O sea Cuando yo vaya llegando Voy a ir así Va a ser así Esperen Esperen Va a ser así ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿Qué onda güey? Buenas tardes Literal Haciendo en la vida real No sé si alguien del chat Oh Pisé una cucaracha F por la cucaracha Ahí me le quedo viendo A la pobre Adiós Cucaracha Es un pastel de tres leches Bien Se cayó el celular O sea Que ya es un stream De verdad No hombre Streamings de calidad De cacalidad Como diría Mario de X Pero pues ahí está gente Mi pastel de cumpleaños Perfecto Y pues ya está A ver Vamos a ver los regalos De Tony Vamos a ver los regalos De Tony Gamer Si es algo Spoiler No lo voy a ver Reloj cucú Oh miren Me regaló un reloj cucú Mi abuelo tenía un reloj cucú Poster de Ataulfo A ver A ver Vamos a ver Que es el póster de Ataulfo A ver Vamos a colocar aquí El regalo de Tony Gamer A ver Póster de Ataulfo Colgarle en la pared Oh Es un Lobo Lobito Lobito Se parece al Kikigaya Y vamos a colocar El reloj cucú Oh Miren que bonito Se acaba el tiempo Esponja Que buena Pues ahí está chicos Así es entonces Como hemos terminado Pues la celebración De cumpleaños Animal Crossing New Horizons Así que pues nada gente Esto vendría siendo todo Por el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Este nuevo video De Animal Crossing New Horizons Una vida en Yamarukin La verdad es que se pasó Muy bonito Esta celebración De cumpleaños Aquí en Yamarukin Me la pasé muy muy bien Y pues nada chicos No me queda nada más que decir Muchas gracias por ver Nos veremos a la otra con más Gracias Ahí está chicos Me quedé callado para saber que aquí tengo que cortar Pues de esto del directo Entonces ya O sea ya me ubiqué, ya sé dónde tengo que hacer el corte Pero bueno chicos Así es entonces como celebramos El cumpleaños En Animal Crossing New Horizons Una vida en Yamarukin